Joaquín Pérez Rodríguez, esta ronda de conversaciones que dice el presidente encargado Guaidó, que no son conversaciones, sino una mediación de Noruega, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que se ha condicionado el apoyo tanto del grupo de Lima, como de Estados Unidos, como de la Unión Europea, a que se cubran ciertos espacios, como es una reunión conciliatoria. Es muy difícil que haya una intervención militar, los países no quieren que eso pase, y entonces la salida tiene que ser pacífica. Pero han ido ganando tiempo, y Héctor Rodríguez ha planteado algo que evidentemente adelanta como producto de la negociación, que es pasar por un cronograma electoral, pero primero que se lleven a cabo elecciones de la Asamblea. Sí, evidentemente. O sea, Maduro sigue y van a elecciones de la Asamblea. Esto me recuerda mucho, los comunistas o los sistemas dictatoriales no son muy típicos en la negociación. Yo recuerdo que cuando comenzaron en París a discutir los americanos con los vietnamitas, la condición era que Saigón fuera del norte, o sea, entregada a los comunistas. Y que la capital fuera Hanoi. Por eso, sí. La primera condición es nos entregan a Saigón. Eso es lo que está pasando. Están ganando tiempo. Están buscando salidas a una situación que tenía muy mala desde el punto de vista de opinión pública, etc. Yo particularmente no creo que un diálogo más resuelva el problema. Pero si fue una condición de los países que apoyan a Guaidó, que están apoyando a Guaidó, Guaidó no podía decirles no. ¿Qué buscan esos países? ¿Creen que realmente puede haber una salida negociada? Ustedes los venezolanos yo sé que no creen en eso por lo que han vivido, en carne propia. Pero también está el caso, José Amalio, para ganar tiempo. ¿Cuál es la realidad de la jueza Fionic? Le dijeron a Michelle Bachelet, sí, está suelta. Y ahora resulta que no. Vimos ayer al hermano, a los hermanos de ella, desmintiendo esa libertad. Bueno, con esa gente que están dialogando, con los mismos que le dicen a Bachelet, que soltaron a la jueza Fionic, que le dieron libertad sin restricciones, y que también soltaron al periodista Brabio Jatar, Alonso. Y es absolutamente falso. ¿Cómo se puede dialogar con una gente que te dice a Vox Popo y le entrega a la señora Michelle Bachelet, como representante de la ONU, que supuestamente estas dos personas fueron liberadas, absolutamente, y luego cuando se revisa el expediente, primero lleno de plagado de irregularidades, como siempre, pero solamente a la jueza Fionic se le quitó la medida de presentación periódica ante el tribunal. Sigue ella sin poder declarar a los medios de comunicación social, nacionales e internacionales, sigue ella sin poder utilizar las redes sociales, no tiene posibilidad de salir del país, tiene prohibición de salir del país, pero además el proceso penal sigue. Es decir, esos que mienten a diestra y siniestra para hacer ver, o para tratar en ese caso, de bajar el volumen de lo que fue el informe Bachelet, que demuestra que es un Estado criminal, que es permanentemente violenta y sistemáticamente los derechos de los venezolanos, con eso es que están dialogando. Por eso es que, pasando al otro tema, quiero decirte, Oscar, que los venezolanos no creemos en más diálogo con esa banda de criminales, es una banda estructural de criminales que no se le puede llegar a ninguna negociación con ellos, a ellos hay que arrebatarle el poder, y ese arrebato del poder tiene que ser a la fuerza, y para ello requerimos que el presidente Juan Guaidó, de una vez por todas, asuma lo dispuesto en el artículo 233, que es él solo, el presidente de la República, no a un cuerpo colegiado, y que tome las medidas necesarias para que la comunidad internacional entienda que no estamos en un tema con políticos, sino con criminales que tienen tomado el poder. Entre tanto, continúan las reacciones de la parte de Maduro y de Delsi Rodríguez sobre la visita y el informe de la Bachelet. Yo voy a hablar ahora desde lo personal, y se lo voy a decir a ella también desde lo personal, porque su padre, como el mío, fueron torturados por dictaduras, por esas dictaduras que se habían apoderado de la vida política de Sudamérica, por la dictadura puntofijista que mató a golpes a mi padre, como fue torturado también su padre. Este informe niega la historia de América Latina y lo que recoge la revolución bolivariana con la historia de nuestros pueblos. Ha perdido usted, señora Bachelet, de hija a hija se lo digo, de torturado. Ha perdido usted una ocasión histórica para reivindicar la historia de América Latina. Entra en esa histeria personal, Joaquín, en el momento que han tirado al van por una ventana y han torturado a Costa de Arevalo, donde no le permitieron ni a la familia y lo sepultaron. Pero los que tuvieron que ver con la muerte del padre fueron procesados y condenados, del padre de ella. ¿Y por qué estuvo preso el padre de ella? Por haber secuestrado a Anihao. Entonces, el problema fundamental es que, como decía José Amalio, tú no puedes estar confiando en que va a haber una solución dialogando con gente que, por ejemplo, inmediatamente después que termina la cuarta, la tercera reunión, meten preso a los escoltas de Guaidó, el gobierno, o sea, como reacción inmediatamente meten preso a esta gente. Pero bueno, si eso es lo que piden, hagámoslo, hagámoslo de una manera breve, que no sigan ganando tiempo, porque eso es lo que ellos quieren, no ganar premios, tiempo para enfriar la calle. Entre tanto, Cuba sigue participando, apoyando al gobierno de Maduro. Vamos a escuchar lo que dijo Díaz Canel para escuchar a José Amalio Graterol. Reitero una vez más la firme solidaridad y apoyo de Cuba a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar de su pueblo, al gobierno constitucional encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros y al esfuerzo de ese noble pueblo en defensa de su soberanía y en rechazo de la injerencia extranjera. En términos prácticos, José Amalio, Yankees no, Cuba sí, China sí, Guisgolá sí y Rusia sí. Sí, y el ELN y la PAC también. Este señor habla de injerencia. Aquí los que más se han metido en la política venezolana y en el régimen venezolano han sido los cubanos. Es un parte de la delincuencia que hay hoy en Venezuela. Oír a esa mujer, Delsi Rodríguez, con un tema patológico de psiquiátricos, que ella se está negando la historia porque se presenta un informe de que son torturadores y persiguen sistemáticamente al pueblo venezolano. Mire, eso lo que demuestra es que su psicología, el problema de su padre, la hace pedirle a Bachelet que esconda la realidad de lo que ellos son en Venezuela. Se nos quedó fuera los 6,8 millones de ciudadanos que sufren hambre en un informe de la ONU. Venezuela desafía las sanciones y vende 40 millones en reservas de oro. Y por otra parte, el Papa, abogado por el cese del sufrimiento de los venezolanos. Pero eso del Papa será para otro día. El Papa habla de las partes, no son las partes, es todo un pueblo con un régimen criminal. Gracias.